Dice el valor de ver quién soy ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Sobró el ruido de afuera y yo Estoy al lado de los ojos, parezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Dice que dulce la sal y hace que salga el sol Yo te pensé, nunca diría de ti que es amor Del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Aplausos